Y conductores de la paralela que de Papi Quiero Piña conduce hacia Bucaramanga a la altura de la Universidad Santo Tomás denuncian un hueco del cual ya han sido víctimas algunos motociclistas. Ellos piden que la administración municipal dé una pronta solución a esta situación que estaría afectando la movilidad en la ciudad dulce de Santander. En trampa mortal se ha convertido esta alcantarilla que desde hace poco más de un mes se encuentra descubierta. Los vehículos que por allí transitan con dificultad deben esquivar el improvisado aviso que entre ramas y trapos buscan desviar el tráfico y evitar el choque. Es un hueco muy peligroso, en un momento la llanta adelante se enrea con eso y salimos a volar. No, eso es muy peligroso, no puede llegar a perder la vida por eso. Casi 10 metros de profundidad tiene esta alcantarilla y quienes día a día transitan son testigos del problema que representa. A veces le pasan sacándole el kit y hay veces que se ven estrellados ahí por ahí cuando los ven encima. De igual manera es bastante transitado y lo otro que pues dos carriles, se reduce a uno con esa conexión que hay. Un peligro porque una persona que venga de pronto distraída y coge hueco es peligroso que un carro de bote y haya pues herido o está, Dios no lo quiera muertos. Oriente Noticias ya ha notificado a las autoridades encargadas y estará haciendo seguimiento que lleve a la pronta solución de este inconveniente vial.